El Promotón en Zamora cumple nuevamente su objetivo este 2014. ¡Un millón setecientos doce mil cien pesos! Sí, nuevamente por año número 16 se cumple la meta, así que es mucho sacrificio, una de la mañana, un millón setecientos doce mil cien pesos, que seguramente nos permitirán, junto con lo que se reúna vía cuotas de recuperación, cuotas de rehabilitación, operar otros doce meses el CRI y crecer en algunas áreas. Es que muy contentos, la ciudadanía nuevamente hace frente. Esto ha trascendido, involucra a todos los sectores de la población y medios de comunicación que siempre nos hacen fuertes. Durante varios años, este evento que reúne cientos de familias en la Plaza Principal, ha motivado a muchos niños a celebrar su día dando, ayudando a la colecta de boteo y divirtiéndose con esta gran labor social que traerá consigo la cultura de la discapacidad. El Centro de Rehabilitación Integral tendrá muy pronto beneficios para pacientes con síndrome de Down, porque ayudando, crecemos. Sí, empezar a equiparlo en apoyo al síndrome de Down. Queremos que sea un Instituto Down, poco a poco, ir marchando desde este 2014 para que se fortalezca y tener un Instituto Down en Zamora a través del CRI Promotón. Así es que, satisfechos con esa entrega de la sociedad en su conjunto. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.